La tregua en Gaza habría sido extendida hasta el próximo lunes, pero pese a ello, más de 9000 palestinos han sido heridos por los bombardeos del ejército israelí en la franja de Gaza. Nuestra colaboradora Nur Jaracen nos narra algunas de esas lamentables historias. Cuando a un ser humano le roban la alegría de estar completo físicamente, no le queda nada más que esperanza y fortaleza. Durante la operación de Israel contra la franja de Gaza, conocida como borde protector, al menos 9500 palestinos resultaron heridos, muchos de ellos con quemaduras de primer y segundo grado, mientras otros miles van a tener que continuar sus vidas con un miembro amputado. Aquí en el hospital Shifa, en Gaza, escuchamos las historias trágicas de niños, mujeres y hombres que perdieron un brazo, ambas piernas o incluso un pie durante los ataques israelíes sobre la franja de Gaza. Esto ocurrió en las últimas cuatro semanas. Nos reunimos con el joven de 20 años, Mahmoud Awad, quien se encontraba durmiendo en su casa cuando un misil israelí impactó en el techo de su edificio, dejándolo herido, al igual que a sus tres hermanos. Los aviones de guerra israelíes bombardearon nuestra casa sin ningún tipo de advertencia. Recuerdo muy bien esa noche, estaba durmiendo en el primer piso y luego escuchamos una explosión y el cuarto se llenó de humo. Después escuché a mi hermano gritando, él tenía heridas en ambas piernas y los doctores solo pudieron salvarle una. Otra historia que le sacó unas cuantas lágrimas al equipo de Telesur, que estuvo filmando la historia en el hospital, fue la del niño de nueve años, Ibrahim Katab, cuya pierna fue amputada por debajo de la rodilla. Recuerdo que estaba con mi hermano Bassam y nos dirigimos a ver la casa de nuestros vecinos. En ese momento un avión de guerra israelí bombardeó la casa. Comencé a gritar y nos trasladaron al hospital. Me gusta mucho pintar. Puedo dibujar un autobús, flores, aves y un tanque israelí. Ibrahim quedó con heridas graves en sus piernas luego de que los aviones de guerra israelíes bombardearan la casa de su vecino ubicada en el distrito Dirabalá, el 3 de agosto. La familia Katah dice que Ibrahim aún no ha asimilado que perdió su pierna. Un misil israelí le quitó su pierna, pero no pudo llevarse su fortaleza. Ibrahim crecerá en los casos cometidos por Israel en Gaza.